Venga, vamos Vente, vente Que te moja, que te moja Que te moja y tú Muy bien Venga, vamos Muy bien Muy bien, vamos Dale, vámonos a casa, venga, vámonos Venga, vámonos a casa, venga Venga, vámonos a casa Venga, venga, vámonos a casa Venga, que nos mojamos, venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos para dentro Venga, vámonos Que nos mojamos, venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos a casa Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos